Bienvenidos alumnos a una nueva clase del curso de electricidad industrial. En este capítulo continuamos describiendo los componentes eléctricos más utilizados. Nos toca el turno de los contactores. Comencemos. Según la norma DIN 660-52, el contactor es un interruptor de comando a distancia que vuelve a la posición de reposo cuando la fuerza de accionamiento deja de actuar sobre él. Se utiliza para la conexión de elementos de potencia y nos permitirá la automatización de nuestras matricotas. Básicamente es un interruptor trifásico. En lugar de accionarlo manualmente, lo podemos hacer a distancia y con menor esfuerzo físico y mayor seguridad a través de una bobina. Requisitos del contactor en servicio. Debe ser capaz de establecer, soportar e interrumpir la corriente que circula por el circuito en condiciones normales de funcionamiento. Debe soportar las condiciones de sobrecarga de servicio, por ejemplo el arranque de motores, pero no otras como cortocircuitos. Por ello, deberá estar asociado a elementos de protección magnéticos, tales como fusibles rápidos o termomagnéticas. El uso de contactores en circuitos de potencia nos permite maniobrar elevadas intensidades de corriente con una muy baja intensidad. Por ejemplo, podremos dar arranque a un motor con un pulsador sin que toda la elevada corriente consumida por el motor esté circulando por el pulsador. También podremos diferenciar la tensión de comando de la tensión de potencia. A esto le llamamos uso de baja tensión de comando. Esto se utiliza en circuitos de automatismos donde existen señales en campo que, por ejemplo, llegan a diferentes tipos de sensores. De esta forma, podremos usar una tensión no peligrosa, usualmente 24 volt, para comandar un circuito de potencia de 380 volt sin exponer a la instalación ante el contacto directo o indirecto de tensiones peligrosas. Veamos cómo funciona esquemáticamente un contacto. Vemos por la izquierda que al cerrar, en este caso, un interruptor rotativo, una intensidad de corriente de comando circula a través de los bornes A1 y A2 del contactor energizando la bobina. La bobina produce un campo magnético que es conducido a través del núcleo ferromagnético y atrae la armadura móvil del contactor. Al atraer la armadura móvil, esta se encuentra solidaria a la parte móvil de los contactos de potencia y contactos auxiliares. En ese momento, el contactor se energiza, se cierra, sale de su estado normal de reposo y deja circular a través de él una intensidad nominal, el cual energizará diferentes tipos de cargas. En este caso, se muestra esquematizado un motor de 380 voltios. Veamos el despiece de un contactor telemecanic modelo LC1. Entre las piezas que se destacan, podemos ver la bobina, el núcleo ferromagnético, la armadura móvil, los contactos, el resorte, la cámara de contactos y el bastidor plástico que ensambla todo el contactor. Hagamos una descripción de las partes principales de un contactor. Tenemos los contactos principales, son los destinados a abrir y cerrar el circuito de potencia. En estado normal, o sea, en reposo, se encuentran abiertos. Contactos auxiliares, son los encargados de abrir y cerrar el circuito de comando. Están acoplados mecánicamente a los contactos principales y pueden ser abiertos o cerrados. La bobina, es el elemento que produce la fuerza de atracción al ser atravesado por una corriente eléctrica y su alimentación puede ser en corriente continua o alterna. Las tensiones usuales pueden ser 12, 24, 110, 220 o 380 voltios. La armadura, es la parte móvil del contactor, desplaza los contactos principales y auxiliares por la fuerza de atracción de la bobina. El núcleo, es la parte fija por la que se cierra el sucleo magnético, el flujo magnético, producido por la bobina. Y el resorte, es un muelle encargado de devolver los contactos a su posición de reposo una vez que se cee la fuerza de atracción. Contactos eléctricos de potencia. Son los elementos que cierran y abren cada rama del circuito. De este modo, conectarán o desconectarán a nuestros receptores, pudiendo ser resistores, bobinas, luces, motores, entre otros. Dichos contactos están alojados en las cámaras de contactos y son accionados cuando la bobina es energizada y atrae magnéticamente a la armadura móvil que se encuentra solidaria en ellos. En cada cámara puede haber uno o varios contactos. Vemos en la imagen un esquema real de los contactos de potencia que se encuentran indicados con un extremo de borne con números pares, otro con números impares, y al lado los contactos auxiliares. Se destaca su robustez en comparación de los auxiliares debido a que son capaces de conducir mayores intensidades de corriente. Veamos los tipos de contactos. Existen los contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados. Recordemos que por normal entendemos el estado de reposo del contacto. El normal abierto no deja pasar la corriente hasta que no es accionado. El normal cerrado sí deja pasar la corriente en estado de reposo y la interrumpe cuando es accionado. Ambos contactos vuelven a la posición inicial una vez finalizado el accionamiento. Para diferenciar el tipo del contacto en la cámara se utiliza una numeración compuesta por dos dígitos que sigue las siguientes reglas. Primera cifra, la decena, el número de orden en la cámara de contacto. Segunda cifra, la unidad, el tipo de contacto, donde si los bornes son 1 y 2 es un normal cerrado. Si es 3 y 4 es un normal abierto. Si es 5 y 6 es un contacto especial normal cerrado. Si es 7 y 8 es un contacto especial pero normal abierto. Los contactos especiales, por ejemplo, son los temporizados. Sigamos hablando de los contactos auxiliares. Son de baja potencia y no tienen potencial asignado. Es decir, lo que llamamos contacto seco. Se utilizan para intervenir en el circuito de comando. Por ejemplo, un normal abierto puede indicar con una señal cuando el contactor esté energizado o energizar paralelamente un segundo dispositivo. Un normal cerrado puede indicar cuando no se encuentra energizado. Pues al energizarse, cambiará el estado e interrumpirá la señal. Además, los normales abiertos, perdón, los normales cerrados se utilizan para realizar seguridades eléctricas cruzadas con otros contactores o dispositivos. Inhibiendo que accionen al encontrarse el contacto energizado. Comúnmente utilizado en el circuito de marcha y contramarcha con contactores independientes. Vemos en la imagen la ubicación de los bornes. Los bornes de potencia, en este modelo de contacto Schneider, están en el plano trasero. Y en el plano delantero, o en el frente del contactor, tenemos un normal abierto, bornes 13 y 14. Un normal cerrado, bornes 21 y 22. Y luego la alimentación de la bobina, indicada como A1 y A2. Existe una relación entre contactos auxiliares. Los contactos son accionados por un vástago. Estos conmutan según el vástago avanza o retrocede. Y puede ser normales, en algún instante están todos abiertos. Primero abren los normales cerrados. Después se cierran los normales abiertos. O los especiales. Pueden ser adelantados, cambian su posición antes que los normales. Y retrasados, cambian su posición después que los normales. Solapados, el contacto conmutado, donde el normal abierto es adelantado y el normal cerrado es retrasado. Los contactores poseen integrado un normal abierto y algunos modelos suman un normal cerrado. En caso de necesitar más contactos auxiliares, se procederá a sumar bloques de contactos, pudiendo ser frontales o laterales. Vemos en la imagen de la izquierda, un bloque de contactos auxiliar frontal, modelo Schneider, que posee un normal abierto más un normal cerrado. En la imagen del medio, un bloque auxiliar de contactos frontal, también es Schneider, que posee cuatro contactos auxiliares, de los cuales dos son normales abiertos y dos son normales cerrados. Y por la imagen de la derecha, vemos un bloque auxiliar de contactos con montaje lateral y tiene un normal abierto más un normal cerrado. Existen bloques auxiliares de fijación frontal que cumplen la función de temporizar la maniobra del contactor. Puede ser retardo a la conexión, que funciona demorando la maniobra del contactor luego de haber sido energizado, o bien retardo a la desconexión, el cual retiene un tiempo extra la maniobra del contactor luego de haber sido desenergizado. Para ambos casos, el tiempo es regulable según la necesidad. Vemos en la imagen de la izquierda el montaje típico de un temporizador sobre un contactor y luego tenemos el contactor, el contacto auxiliar temporizado del centro de la imagen del centro es un retardo a la conexión, en inglés, on the light, y la imagen de la derecha es un temporizador, retardo a la desconexión, o off the light, en inglés. Enclavamiento mecánico de contactores. Se utiliza para evitar que dos contactores puedan estar activos en simultáneo. Es un dispositivo mecánico que se instala entre ambos contactores y que al energizarse uno de ellos, cuando avance la armadura móvil, arrastrará un balancing de bloqueo que inhibirá el movimiento del segundo contactor. Generalmente se instalan circuitos eléctricos en los cuales, si se conectaran ambos contactores en simultáneo, se produciría un corto circuito. Por ejemplo, inversión de marcha de un motor, arranque estrella triángulo, transferencias de red y generación. Veamos los tipos de contactores disponibles comercialmente. Tenemos contactores de potencia, son los que se utilizan para energizar cargas o receptores de elevada potencia, como pueden ser motores, resistencias, inductores, condensadores, iluminación, o maniobras de red. Generalmente son tripolares, porque poseen tres contactos de potencia para cargas trifásicas, aunque también existen tetrapolares. Cuatro contactos de potencia para cuando se necesite maniobrar también en lento, en casos de iluminación o maniobras de red. Vemos en la imagen de la izquierda un contactor típico tripolar, marca Schneider, y en la imagen de la derecha un contactor tetrapolar, también de la misma marca. Contactores modulares, son también contactores de potencia, la diferencia radica en que su forma constructiva es característica de los módulos DIN. Se utilizan en tableros que tengan instalados contrafrente tipo máscara. Los contactores pueden ser colocados de la misma forma que un interruptor termomagnético o un diferencial, sin interferir con el contrafrente, el cual actúa como panel protector ante contacto directo, tapando los bordes. Se consiguen de diversas cantidades de pollos. Vemos en las imágenes inferiores, la familia de contactos Schneider, por izquierda, el de un solo polo, inmediatamente a su lado, el de dos polos, luego el tripolar y por último el tetrapolar. Contactores auxiliares. Se caracterizan por no poseer contactos de potencia. Su objetivo es realizar conexiones lógicas de señales. Todos sus contactos son de baja potencia. Se utilizan cuando es necesario replicar señales de comando y un relé no es suficiente debido a su número de contactos limitado. Como los contactores poseen una posibilidad de expansión mediante bloques de contactos auxiliares, ofrecen una solución ante estas situaciones. Observemos en la imagen un contactor auxiliar a Schneider que si observamos en detalle posee tres normales abiertos y dos normales cerrados. Todos con su nomenclatura característica de contactos auxiliares. Recordemos también que podemos llegar a agregarle cuatro contactos auxiliares en un bloque de fijación frontal más dos contactos auxiliares más con un bloque de fijación lateral. Veamos el criterio para la elección de un contactor. Se deben tener en cuenta las siguientes características. La tensión nominal del empleo, o sea, la UN, la intensidad nominal de empleo, la IE, condiciones particulares del circuito de carga. A esto le llamaremos categoría de empleo. Tensión de alimentación de la bobina, cantidad de contactos de potencia y también auxiliares. Las categorías de empleo que nos van a determinar el tipo de servicio del contactor, vamos a ver las principales cuatro que se consiguen comercialmente. Categoría AC1 son para corriente alterna, son para cargas tipo resistivas y que tengan un factor de potencia mayor a 0.95. Su intensidad al cierre del contactor es la corriente de empleo y la apertura también lo es. Categoría AC2 son para motores con rotor bobinado y pueden cerrar o conectar con una intensidad dos veces y media a la corriente de empleo y la intensidad de apertura también dos veces y media. Categoría AC3, los más conocidos, son para conexión de motores jaula de ardilla. Poseen una elevada intensidad de cierre, seis veces la corriente de empleo, pero la intensidad de apertura es una vez la intensidad de empleo. Y por último, la categoría AC4, también para motores jaula de ardilla, pero corte con motor calado. Nuevamente, tiene seis veces la intensidad en el momento de la maniobra de cierre, pero también en la apertura incluye la posibilidad de interrumpir un arco eléctrico de seis veces la intensidad de corriente. Veamos algunos ejemplos de las cuatro categorías más usuales. La categoría C1, para cargas puramente resistivas, como puede ser calefacción eléctrica, iluminación, maniobras de alimentación sin carga. Categoría C2, motores asincrónicos, bombas, ventiladores, centrífugas, motores que tengan baja corriente en el arranque. Categoría C3, motores asincrónicos, para aparatos de aire acondicionado, compresores que tengan un fuerte pico de arranque. Y categoría C4, motores asincrónicos, paragrúas, ascensores, marcha discontinua y aproximación. Veamos la lista de categorías completas según IEC 60.945. AC1, son cargas no inductivas o ligeramente inductivas, hornos de resistencia, coseno fi o factor de potencia, mayor a 0.95, AC2, motores de anillo, arranque frenado a contracorriente y funcionamiento por sacudir. AC3, motores de jaula, sabemos que tienen un pico de arranque mayor, arranque, corte del motor lanzado, AC4, motores de jaula, arranque frenado a contracorriente y funcionamiento por sacudidas o funcionamiento discontinuo. AC5A, mando de lámparas de descarga, AC5B, mando de lámparas incandescentes, AC6A, mando de transformadores, AC6B, mando de condensadores, AC8A, mando de compresores herméticos de refrigeración con rearme manual de los disparadores de sobrecarga. AC8B, mando de compresores herméticos de refrigeración con rearme automático de los disparadores de sobrecarga. Define además a las categorías AC7A y AC7B para aplicaciones domésticas. La categoría AC11, según IEC, 60337, para control de cargas electromagnéticas, mediante contactos auxiliares o contactores auxiliares, queda sustituida por las dos siguientes. AC14, para electroimanes que absorban menos de 72V en estado cerrado, corriente establecida, 6 intensidades de empleo. AC15, cuando la potencia absorbida sea superior a 72V, corriente establecida de 10 veces la corriente de empleo. La aplicación más habitual es el control de bobinas de contactores. Veamos ahora los de corriente continua. Los reconocemos porque en vez de AC ahora son DC. DC1 se aplica a receptores que utilizan una corriente continua y cuya constante del tiempo, RL, es inferior a un milisegundo. DC2, motores shunt, que el corte de corriente se realiza a motor lanzado. En la conexión pueden establecerse intensidades de hasta dos veces y media la intensidad nominal. La desconexión se realiza a intensidad nominal con una tensión en los bornes de su polo del orden de un 10% de la U nominal. La constante de tiempo RL es del orden de 7,5 milisegundos. Ocasionalmente puede emplearse en condiciones de cierre y apertura de cuatro veces la U nominal o 1,1 veces la tensión nominal. Los DC3 se destinan a arranque directo, a impulsos y al frenado en contracorriente de motores del tipo shunt. En la conexión y en la desconexión pueden establecerse intensidades de hasta dos veces y media la intensidad nominal. La constante del tiempo RL debe ser menor o igual a dos milisegundos. Ocasionalmente pueden emplearse en condiciones de cierre y apertura de cuatro veces la U nominal o 1,1 veces la tensión nominal. Los DC4 se utilizan en el arranque de motores de serie en el corte de corriente se efectúa a motor lanzado y cuando el número de maniobras es elevado. En la conexión pueden establecerse intensidades de hasta 2,5 veces la intensidad nominal. La desconexión se realiza en la intensidad nominal del motor con una tensión en los bornes de sus polos del orden del 30% de una tensión nominal. La constante de tiempo RL es del orden de 10 milisegundos. Ocasionalmente pueden emplearse en condiciones de cierre y apertura de cuatro veces la I nominal o 1,1 veces la tensión nominal. Los DC5 se utilizan en el arranque, marcha a impulsos y frenado en contracorriente de motores serie. En la conexión y en la desconexión pueden establecerse intensidades de hasta 2,5 veces la intensidad nominal. La constante de tiempo RL debe ser mayor a 7,5 milisegundos. Ocasionalmente puede emplearse en condiciones de cierre y apertura de cuatro veces la I nominal o 1,1 veces la tensión nominal. La última categoría, la DC6, queda reservada para lámparas incandescentes de corriente contigo. Veamos la elección de un contactor. Los pasos a seguir para la elección de un contactor son los siguientes. Primero, obtener la corriente de servicio IE que consume el receptor. Para ello, utilizaremos las siguientes fórmulas. Para cargas monofásicas, la IE es igual a la potencia dividido la tensión por el factor de potencia. Para cargas trifásicas, nuevamente, la corriente de servicio es la potencia dividido, en este caso, raíz de 3 por ser trifásica por la tensión por el factor de potencia. A partir del tipo de receptor, obtener la categoría de servicio. Con la categoría de servicio elegida, obtener la corriente cortada, la IC, con la que se obtendrá el calibre del contactor de las siguientes tablas. La siguiente tabla es fuente del catálogo Schneider. vemos las tres categorías, AC1, AC3, y por último AC2 y AC4. En ellas vamos a tener las corrientes de empleo con sus diferentes temperaturas, menor o igual a 40, menor o igual a 55, o menor o igual a 70 grados. Y luego, tenemos la corriente de empleo en cada categoría y en cada tamaño de contactor y también nos ofrece una recomendación de la sección de los conductores que deben conectarse. Veamos un ejemplo de elección. Elegir el contactor más adecuado para un circuito de calefacción eléctrica formado por un banco de resistencias trifásicas débilmente inducidas, cuyas características son las siguientes. La tensión nominal es de 380 volt, la potencia total del sistema son 11 kilowatts, el factor de potencia es 0.95 inductivo. La temperatura ambiente menor a 40 grados. La corriente de servicio se obtiene aplicando la expresión de la potencia en circuito trifásico. Donde la corriente de empleo será la potencia dividido raíz de 3 por ser trifásico por la tensión de línea por el factor de potencia. Si reemplazamos esto por valores, 11 kilowatt transformado a watt nos da 11.000 y a esto lo dividimos por raíz de 3 por 380 volt y por 0.95 el factor de potencia nos da una corriente de 23,37 amperes. La categoría es AC1 por ser resistivo al receptor y su factor de potencia muy próximo a 1. La corriente cortada es igual a la del servicio y la temperatura ambiente es menor a 40 grados centígrados. Por lo cual el calibre del contacto a elegir es el LS1 modelo D09 que tiene una intensidad de empleo máxima de 25 amperes. Por último veamos la simbología del contactor y el circuito típico. Veamos cómo se simboliza y esquematiza según IEC los contactores. Vemos en la imagen de la izquierda la típica conexión de un contactor en un esquema de potencia observamos que se encuentra conectado inmediatamente aguas arriba a un guardamotor el cual va a proteger ante exceso de corriente pero también es un guardamotor termomagnético por su símbolo característico ante cortocircuito. Este guardamotor está simbolizado con las letras UM1. Inmediatamente abajo tenemos el contactor KM1 donde A1 y A2 son las conexiones de la bobina que si bien se muestran no se describe el cableado y vemos los contactos de potencia donde otra de las nomenclaturas es en la alimentación L1, L2 y L3 y en la salida T1, T2 y T3 en la parte inferior los bornes del motor U, B y W. En la imagen de la derecha tenemos el típico circuito de marcha y parada con retención eléctrica para un contactor. Observamos que el sistema se pone en marcha presionando el pulsador nomenclado como S2 y tiene es un normal abierto por eso tiene bornes 3 y 4 inmediatamente al energizar el contactor se cierra y al producirse el cierre el motor arranca y también lo hará el contacto normal abierto simbolizado como KM1 con bornes 13 y 14 al cerrarse ese contacto puede ser ya liberado el pulsador S2 y la corriente estará pasando por la rama del contacto cuando quiera detener el circuito presionando el pulsador de parada el S1 o normal cerrado con bornes 1 y 2 se interrumpirá la corriente de la bobina el contactor volverá a su estado de reposo y se abrirá el contacto normal abierto por lo cual al soltar el pulsador de parada no volverá a reposo muy bien amigos esto ha sido todo por el día de hoy espero que les sirva esta información sobre contactores y nos estaremos viendo en el próximo tutorial muchísimas gracias a todos por su atención